¿Qué es la obra de la Casa de la Cultura? La idea es que sea 100% práctico desde el primer día y que puedan, como decimos, ya confeccionar las prendas acá mismo en el local de Cultura. Son 8 talleres, serán realizados acá en el Centro de la Cultura, serán de 19 a 21 horas los miércoles a partir del miércoles 4 de septiembre. Y los talleres finalizan el miércoles 4 de diciembre, o sea, son 8 talleres gratuitos que serán realizados acá. Y bueno, lo que enfocamos es que la gente se sume, porque me parece que es una oportunidad nueva, porque nunca creo que se había dado medio vestuario enfocado a esto, artístico, vamos a decir. Y bueno, lo que queremos que al fin es poner nuestro trabajo, que vamos a ir realizando los talleres, y bueno, que vengan. Cuéntanos cuál es la experiencia que ustedes tienen en el trabajo de la Cultura. Bueno, yo hace 3 años que trabajo en Carnaval, el primer año que trabajé en Carnaval trabajé en Candombe, y el segundo año va 2 años que trabajo en la Murga, en la Doña Florinda. En realidad creo que me conocen más porque trabajo con plástico, entonces también eso es una parte que queríamos enfocar, que el vestuario no va a ser solo eso, que también vamos a trabajar una parte reciclada, porque es mi área, vamos a decir, y es lo que me gusta, en realidad es trabajar eso. Y bueno, Paola. Sí, yo también hace un par de años, 4 o 5, que trabajo para Murga la Marchanta. Además tengo formación en corto y confección, ya es como mi cuarto año, tengo un emprendimiento de costura creativa, y el año pasado, de la mano de Juventud y de la Intendencia, tuvimos la posibilidad de hacer en Montevideo unas series de cursos en la EMAP, en la Escuela de Arte Dramático, de diseño teatral, de vestuario, de escenografía, de iluminación, que este año también, contarle a la gente que se están dando esos mismos cursos, son gratuitos, son virtuales y los pueden hacer. Y bueno, esa es un poco de la formación que tenemos y queríamos compartirlo, aprovechar que se nos dio la posibilidad de viajar y de poder aprender un poco más, y poder compartirlo con las personas que a lo mejor no tienen la posibilidad. ¿Cómo hace para inscribirse? Acá, en Cultura puede ser. Y si no, van a quedar el número de Elena y el mío, en un afiche que vamos a compartir, y se contactan con nosotros y coordinamos para que vengan. ¿Y cómo se va a desarrollar la modalidad? ¿Será teórico o práctico? Si nos pueden ampliar también detalles sobre los materiales que se van a estar utilizando. Sí, va a ser teórico y práctico. En realidad, nosotros vamos a traer algo de materiales. Entonces, vamos a tratar de que vengan con un cuaderno y un lápiz para hacerlo más flexible, para que no tengan que... vamos a tratar nosotros de tener las cosas para ellos poder hacer el curso. A no ser que quieran hacer su vestuario y ahí pueden traer las telas de su preferencia o los materiales de su preferencia. ¿Y será solamente para el carnaval del teatro o también lo que tiene que ver el área audiovisual? Sí, también tiene... es todo lo que tenga que ver con el arte escénico. Es la parte visual de cualquier tipo, ya sea de espectáculo o de lo que el medio requiera. Sí, para eso. O sea, se va a hablar también un poco del tema de cómo influye la iluminación, los colores, los conceptos que hay que tener en cuenta al momento de hacer un vestuario, de dónde hay que posicionarse. Sí.